Lo Nuevo, un estreno para todos ustedes, Disco Centro de Anixa, Lo Nuevecito Sufriendo, sufriendo por tu amor, Llorando, llorando una decepción Sufriendo, sufriendo por tu amor, Llorando, llorando una decepción ¿De qué más me queda? Solo tomar y andar borrachito por tu querer ¿De qué más me queda? Solo tomar y andar borrachito por tu querer ¿De qué más me queda? Solo tomar y andar borrachito por tu querer ¿De qué más me queda? Solo tomar y andar borrachito por tu querer Y la mano arriba, hasta la mano grise Hasta sobrejabre perdido, solo por ti, Cholita Para ti, mi amorcito, mi corazoncito Sufriendo, sufriendo por tu amor Llorando, llorando una decepción Sufriendo, sufriendo por tu amor Llorando, llorando una decepción Hay que más me queda, solo tu mar Y andar borrachito por tu querer Hay que más me queda, solo tu mar Y andar borrachito por tu querer El Isabelo, mi historia es tu canción Hay que por no ser, por olvidarte Hay solo en ser real y a mi destino Por ser borrachito y mujeriego Hasta el sogui cabra y perdido Sufriendo, sufriendo por tu amor Llorando, llorando una decepción Sufriendo, sufriendo por tu amor Llorando, llorando una decepción Hay que más me queda, solo tu mar Y andar borrachito por tu querer Hay que más me queda, solo tu mar Y andar borrachito por tu querer Salud mis amigos, por siempre Oye Y la mano se abrima, mi gente La Caribeño Denisa Para la tía Denisa con mucho cariño Enrico Denisque Bebo Esa es su historia Producciones Tomar Pacuza Son mi cabra, me dice De improviso De improviso Vamos a gozando Un besito Danisa Producciones Sufriendo, sufriendo por tu amor Llorando, llorando una decepción Sufriendo, sufriendo por tu amor Llorando, llorando una decepción Hay que más me queda, solo tu mar Y andar borrachito por tu querer Hay que más me queda, solo tu mar Y andar borrachito por tu querer Hay que más me queda, solo tu mar Y andar borrachito por tu querer Hay que más me queda, solo tu mar Hay que más me queda, solo tu mar Y andar borrachito por tu querer 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 Primicia Lo nuevo, nuevo de tu grupo Son sensual Inclusivo para la gente de Disco Centro de Anissa Para toda la gente de Anissa Y andar borrachito por tu querer